La sociedad europea es la primera que tiene que ver La mujer boliviana es muy potente culturalmente ¿Cómo me tendrían que cerrar la boca? Imposible ya Todo lo que no encuentras en otro lado lo vas a encontrar acá ¿Quiénes son? ¿A dónde van? ¿Qué quieren? La sociedad europea es la primera que tiene que ver ¿Estás feliz?